Bueno Erika, ¿qué fue lo que te ocurrió? Bueno, hoy como tenía descanso, me levanté tarde, se me da por mirar por la ventana y veo todo el paragolpe de mi auto roto, el cual me costó arreglarlo. Y tengo una denuncia hecha contra mi expareja. ¿Tu expareja? ¿Tiene prohibición del cercamiento? Mira, con todo esto no te sabría decir porque no me informaron, he hecho, ya esta es la cuarta denuncia contra él. ¿Cuarta denuncia? Cuarta denuncia, me llegaba mensajes de distintos números, los he posteado, los he puesto en el Facebook, ya no sé qué hacer, no vivo tranquila. Ya lo imagino, ¿te acosa? Me acosa, mira desde la esquina de la garita, lo han visto mis compañeros, me salía adelante, por eso hice esta denuncia porque me seguía acosando, cambiaba de lugar para irme a mi casa porque me voy sola del trabajo, salgo 9 y media de la noche y como es que se llama, me voy sola, hice distintos recorridos para ver que no me siguiera, lo cual me salía adelante, mis amigas, mis compañeras con las que me voy, perdón, mis compañeras con las que me voy, me acompaña un trayecto a mi casa, lo vio, vio que él me seguía, todos estaban preocupados porque hago un trayecto sola, porque me decían, puede venir por detrás, te puede pegar. Claro, 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 tenés miedo, vivís con miedo, digamos. Vivo con miedo, no vivo tranquila, vivo con mi hija únicamente y también temo por ella. ¿Eso en común no? No, sabe los horarios en los que estoy, en los que no estoy y bueno, ese auto lo estaba tratando de arreglar, con mucho esfuerzo para poder manejarme en él y ahora me encuentro con que tengo un parabrisas roto y no lo voy a poder usar. ¿Esto qué ocurrió esta madrugada de lunes? ¿Hoy, lunes, ayer? Yo calcularía que sí. Que fue hoy lunes, está bien, está bien. Bueno, y me decías que tenías otras tres denuncias, las otras tres denuncias fueron por agresiones, por insultos, por acoso, ¿por qué? Eh, por eso, por acoso, porque él me esperaba fuera del trabajo, que quería continuar con la relación, que lo perdonara, diciéndome que teníamos que hablar. ¿Te golpeó alguna vez? Eh, no, me agarró y me puso el pecho así, como... ¿Te violentó, digamos? Sí. ¿Te violentó, pero no te agredió físicamente? No me agredió. Pero, bueno, hay violencia psicológica, evidentemente. Sí, de hecho, cuando lo corrí, me dijo de todo. Lo saqué de mi casa porque el alquiler lo pago yo. Y me dijo, me insultó, me dijo un montón de cosas. Inclusive, después de la denuncia, salió un posteo de una chica, Janet Beatriz Pereira, que puso fotos, les puso mi lugar de trabajo. O sea, un face trucho, digamos, sería, posiblemente. Yo calcularía que sí. Tal vez. Y, bueno, y después de este face, donde me pusieron y pusieron a un amigo, agarró y empezaron a ponerle ese... que ya nos iban a encontrar juntos, que supuestamente mi amigo me pasaba a buscar, porque yo andaba con él, me pasaba a buscar al trabajo, me llevaba a la casa. Bueno, eso es otra historia, aparte de tu cuestión personal, digamos. Si eso no es, no tiene que ver, digamos. Claro. Entonces, que nos amenazaban, nos escracharon a los dos, con nombre y apellido. ¿Hace cuánto que viene esto? Sí. Y esto, yo lo saqué de mi casa, ponen el 8 a la madrugada, porque... ¿8 de qué? ¿De noviembre? El 8 de octubre. De octubre, hace más de un mes, digamos. Sí. ¿Y a partir de allí empezó todo? A partir de ahí me empezó a seguir, me empezó a decir que teníamos que hablar, que él no podía estar sin mí. ¿Tienes miedo por tu vida? Tengo miedo por mi vida y por la de mi hija. Tengo miedo por mi vida y por la de mi hija.